La última pestaña de la sección cuentas es la de control de anulación y descuento. Se utiliza para realizar un seguimiento de los tickets que han sido cancelados, reimpresos, con descuento o cerrados con la función emitido no pagado. Esta función permite que al cerrar un ticket desde una venta no se sumen los ingresos pero sí se descuenten de los artículos de almacén. Esta opción de pago la puedes utilizar por ejemplo para las comidas del personal en el negocio si las ofreces gratis o si el cliente se ha ido sin pagar. También en esta pestaña encontrarás los recibos de los que se eliminaron artículos individuales antes del pago. En la columna izquierda se encuentran las casillas de verificación con las que se pueden marcar aquellos tickets que has revisado y no deseas prestarle más atención. Utiliza los botones de arriba para ver todas o solo las cuentas sin marcar artículos no revisados o mostrar todo. En la lista también encontrarás la fecha exacta del cambio y la mesa donde se ubicó la cuenta. En el caso de un pedido rápido habrá un espacio vacío en la columna en lugar de la mesa. La posible pérdida indica entonces el valor total por el que se dedujo el recibo debido al cambio. En la columna cambios efectuados el icono siempre indicará el motivo de acción. Después de pasar el mouse sobre el icono se mostrará a qué corresponde. En la pestaña seleccione podrás filtrar aquellas operaciones para las que deseas tener una descripción general. Además al hacer clic en detalle en la columna acción verás el detalle de la cuenta desde su creación hasta su cierre y siempre verás la acción efectuada resaltada en color rojo. Gracias por ver el video.